¡Listos! ¡Listos! Para terminar estas deliciosísimas croquetas, chequen, lo único que ya hice ahorita en el comercial fue, le puse tantitito el queso mozzarella que tenía aquí a la mezcla y eso es todo, ya estaba apagadito. Y puse a calentar el aceite, ¿ok? Ahora aquí, vean, perejilito. Y le ponemos su pancito molido, porque con esto vamos a empanizar sabroso. Esto, ¿eh? Mira. Yo creo que con... Ahí quedó bueno. Igual a esta combinacióncita, también le podemos poner tantita salecita. Y mira. Pimienta no, porque como va a ir frito todo esto, pues puede amargar, puede salir medio raro, entonces no queremos que pase esto. Así, y listo. Y ahora sí. Batidita de huevos. Que venga, que venga. Ahí está. A ver. Taz. Y... Y para acá. Ahí quedó. Y el segundo. Vienen... Igual, a los huevos estos, es este... Como la vez pasada, sacuán que hicimos... ¿Cómo se llaman? Los... El pan francés. Mira, ese fue una cascarita por ahí. Si le ponen tantitita, tantitita, este, leche. Mira, ya se fue tantito. Cascarita como que... No se dejaban bien estos huevos. Ahí está. Es que con los huevos siempre pasa, ¿va? Mira, vamos a quitar otra cascarita. Ahí está. Y la última que se nos fue. De... Ahí está. Y... Ahí está. Ya con eso quedó, ¿va? Ah, ¿tienes otra? No me digas. Ahí quiere meter el dedo. Quiere meter el dedo a los huevos, ¿va? Sí, a mí no me... A mí no me engañan. Entonces, a ver. Ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-tan. Mira, 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 mira. ¿Eh? Tas, tas, tas. Bueno, aquí no hay un tas, tas, pero sí hay un... ¿No? Pues vean. Chequen esto. Ya quedó. Y ahora sí vamos a pasar a hacer nuestras deliciosas croquetitas. Chequen, agarramos aquí. Cachitín de carne. A ver, nuestro aceite, ¿cómo va? Ya está. Le bajamos tantitín. Uy, 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 qué rico va a quedar esto. A ver. Así. Un cachitito más. Igual, las croquetas, ¿de qué tamaño tienen que ser? Ese sí ya es cada quien. Cada quien. Como le guste hacer chiquitas para que sean bonitas y que sean muchas, está perfecto. Si quieren hacerlas grandotas, depende igual, ¿no? Del gusto que quieran tener. Así. Y ahora sí. Pasamos por pancito, por pancito. Como si fuera la harina primero, así. Ahí está, ahí está, ahí está. Y después, después de esto, ahora sí, otra vez. Huevito y otra vez por el pan. Y, y pácatelas. Ahí está, ahí está. Y vean, vean, nada más qué croquetísima, tan deliciosa. Vean, 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 vean. Ay, 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 ay. Y su nalgadita, así, para apapacharla, para que se pegue bien, para que no se nos vaya a romper. Ok, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y ahora sí, la guardamos aquí. Y que venga la segunda croquetita para hacer. Entonces agarramos nuestra carronita. Y un cachito más. ¿Qué tal se nos cae toda, eh? Eso es parte del show aquí, eh. No crean que... Si no, no sabe rico. Ahí está, mira. Que pueden ser como gorditas, mira, gorditas. Báílenle tantito, muévanle tantito el hombro. Y así va a saber más rico. Mira, apretadita, apretadita. Y acuérdense, pancito, una pasadita chiquitina, chiquitina. Y después el huevito. Ahí está, ahí está. Y ya por último otra vez, su segunda capita de pancito. Tararán, 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 tan, tan, tararán, tararán. Ve, nada más que delicia, croquetita, sabrosa. Igual, ¿quién quiere? ¿Quién quiere? A ver, ¿quién dijo que quiere? Muy bien, pues al señor que quiere le vamos a dar. Por supuesto que sí, aquí nosotros siempre damos. Ya tenemos visitas, gente bonita. Bienvenida, muy buenos días, muy buenos días a todos. Les tengo buenas noticias a todas las visitas que acaban de llegar. Van a probar, sí, señor. Y mira nada más, no, no, crudo no, 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 señor. Hoy se salvaron, hoy se salvaron, ¿eh? Porque no tengo ni tocino ni cecina que siempre normalmente están preparados para... Vean cómo chilla esto, va a chillar, va a explotar. Ahora, 3, 2, 1, 0, magia. Poca grasa. Ve, 3, 2, 1, 0, magia. Ahí está. Así a darle una recogidita. Y venga, con esta, ¿dónde está mi...? Con esta, con esta... Digo, no tiene que ser esta, pero ¿qué crees? Que lo vamos a hacer con esta porque... A ver, mira cómo da vueltita, mira qué rico. Son croquetas de arroz, acuérdense. Croquetitas de arroz con carnita, una salsita de chilito poblano, de rajitas con espinacas. Veo babeando ya, gente, ya. Ya se escucharon. Mira, qué delicia, qué delicia. Aparte, vienen con suerte porque las croquetas de hoy las hicimos grandes, ¿eh? Alguien me dio el pitazo de que iban a venir gente a vernos, a consentirnos. Entonces dije, bueno, está bien. Mira, 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 qué rico. ¿Cuánto tiempo tenemos que dejarla friéndose? Bueno, eso ya cada quien. Depende de la temperatura que sus cocinas agarren. Y vean, chequen nada más. Ahí quedó. Vean qué rico. Y toda parte, el queso por adentro va a estar derretido, va a estar exquisito. Mira nada más. Ahí está. Y listo, Calixto. ¿Qué más le vamos a hacer a esto? A ponerle tantito papel absorbente que tengo. Acá lo tengo. Vean, una, dos, tres, cuatro. Ahí quedó. Y un platito porque si no, lo vamos a hacer medio raro. Así. Y ya le apagamos, ya apagamos. Y ahora sí. A ver. Chequen la delicia. La delicia. Chequen la delicia. Aparte, esta es buenísima, es rapidísima. ¿Por qué? Porque todo el relleno ya está desde antes cocido, ya está cocinado. Y entonces ya no hay manera de que se tarde mucho esto. A ver, déjame quitar. Y pájatelas. Ahora sí. Así. Así. Todo ese excesito de grasa tantito. Y ahora vamos a poder poner estas cremitas de este lado. Para calentarle el aceite. Lo guardamos acá. Este aceite usen también para papitas a la francesa, para alguna fritura chiquita. Y ya, listo. Nada más. Está ahora a que se caliente esto porque esta es nuestra salsita para las croquetas. Croquetas, qué rico, sabroso. Más por un platín. Y vean. Vean esto. Bueno, antes, déjame darle una limpiadita porque oye, qué pasa. A ver. Y listo calixto. Croqueta número uno. Croqueta número dos. Vean esto. Aquí hay felicidad. Felicidad. Mira su salsita. Déjame nada más darle. Aquí me quedé como con tantita grasita. Y listo. A ver si ya podemos apagar. Y venga, venga de ahí. Venga de ahí. Chequen esto. Chequen esto. Además, ¿no sabes qué? Mira, se me antojó más así. Ponerlas abajo. Ve. Así. Todo para acá. Todo para acá. Y así. Y listo. Calixto. Paras. Ve, 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 ve. Bueno, por favor, por favor. Están contentos. Están listos. Chequen esto. Delicia total. Delicia total. Y si creen que estas sonrisas gratis están equivocados. Vean, por favor. Híjoles, ve. Lo acabo de partir y ve por favor esto. Ve. ¿Se están dando cuenta? Ah, ah, ay. Ahora sí, me despido. Dando una deliciosa mordida, gozando, pasándomela rico. Muchísimas gracias. Esto es indelantal. Veanme más seguido. Ahí se ven. Mmm. 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 Mmm.